Tuvieron que ser ayer. Ayer está todo el tiempo aquí, no lo estoy justificando. Pero esto debes de tomarlo como tuyo, como tu recinto, como donde Dios te ayuda, te levanta. Buenos días, que llegamos, ¿verdad? Donde Dios te va a levantar. Donde Dios te va a sacar del hoyo sinagoso, te va a, si tú quieres. Oyeron lo que dijo el canto, es mi deseo. Ser como Cristo, ese debe ser tu deseo. Cada uno de nosotros, lo dijo el pastor, el que predicó en la conferencia, cada uno de nosotros, ¿somos qué? Misioneros. O eres misionero del diablo, o eres misionero de Dios. Déjame decirte una cosa. Hay gente que no viene a la iglesia, no te preocupes por ellos. No te metas ni con ellos. Yo no te voy a decir donde andes, pero el que con lobos se junta, voy a darse enseña. ¿Sabes por qué no viene la gente? Por algo que tienen enterrado, y no lo quieren desenterrar, y tú les ayudas a taparlo. Lo siento, pero eso es, a veces pasa eso. Señor, doy gracias, Señor, úsame en ese instante, Señor. Señor, limpia mi corazón, limpia el corazón de cada hermano, para que pueda adaptar y aceptar lo que tú tienes para él o ella el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, todos lo decimos. Pueden tomar asiento, hermanos. En Neemías 4.3, donde leyeron, Zambalat estaba en contra de la iglesia. Hay muchos Zambalats que entran a las iglesias a destruir a las iglesias. Que aparentan ser hermanos, y son unas diablas o diablos bien hechos. ¿Por qué lo hice, pastor? Por los frutos. Usted pregúntese, ¿en qué calidad me siento yo? ¿Defraudando a mi iglesia, a mi pastor? ¿Defraudando a mis hermanos? ¿O defraudando al Señor? ¿O haciendo la voluntad de Él? Del versículo 4 al 3, ahí lo leyeron, donde dice el verso 3, que estaba junto a Él, Tobías, a monedita, el cual dijo, lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, todo lo que tú hagas, las diablas que han entrado aquí, los diablos que han entrado aquí, los que no son, no están de acuerdo contigo. Ellos no eran, no eran hijos de Dios. Si una zorra entra ahí, lo va a tumbar, o se sube arriba del muro, lo va a tumbar. Como diciendo, todo lo que tú hagas es barato, no sirve. Fíjate lo que hizo el verso 4, oye, se puso la oración, ¿verdad? Neemías, oye, oh Dios nuestro, nuestro que somos objeto de qué? No oigo. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cobra su iniquidad ni su pecado. Se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edifican y edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo, ¿qué? ¡Qué bueno cuando tienes ánimo! Cuando estás ahí, pastor, como de lugar ese vas, que Dios me perdone, lo voy a pasar por allá. Hoy voy a hablar con Rivas, lo voy a despertar, lo voy a despertar, ¿sabes qué? El sábado. Vamos a pasar con el vas todos ahí. ¡By faith! Si Rahab echó una mentira, ¿por qué el pastor Cono para hacer bendición a aquellos? Yo no voy a echar ninguna mentira, yo nomás le voy a decir que vamos a una conferencia. ¡No va a pasar nada! Si no dejan pasar el vas, lo único que va a pasar es que me regresen para Estados Unidos porque yo soy de acá ahora. ¿Sabes, loco? Tú sabes, loco. ¡Ey, man! Pero a veces, ¿y cómo? No, 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 si tú piensas negativo, tú piensas negativo, vas a pensar que aquellos pueden tomar, una zorra puede tomar este edificio. Yo tengo fe y no voy a, no voy a, voy a hacer algo malo, no, voy a hacer de bendición. nomás un amén. Por eso les dije, traigan frijoles y traigan esto y traigan el otro para el jueves. Necesito que traigan sus bolsas. Ah, entonces no voy a venir el jueves porque otra vez pidió. No es para mí. No es para mí. Es porque quiero que se vea el camión lleno de comida y los que vamos a ir arriba que salgamos y nos vea el celador y voy a cambiar 200 dólares de puros de dólar y voy a poner uno de 20 arriba o uno de 100 porque creen que es un montón de billetes. Al diablo hay que engañarlo. No pasa nada. Le voy a hablar a mi compa Arribas o al pastor Carrillo, uno de los dos me va a tener que ayudar. Tiene licencia y yo. No tengas miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si los contrabandos, los contrabandistas pasan. ¿Hay alguno que era contrabandista aquí? ¿Se acuerdan cuando pasaba bastantes cosas? El pueblo tuvo ánimo de trabajar. Trabajar. ¿Amén? Dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonaitas, o sea, los contrarios, los azadores, los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a qué. Escucha bien. Dice, este punto me gusta. Tu casa, tu casa, hay portillos. ¿Dónde se mete el diablo? Buenos días. Dígame. ¿No lo crees? Se meten. Una amiga, un amigo que metas a tu casa, puede ser ese diablo que está metiendo a la casa. Sí, entonces, pastor, claro, tienes que fijarte quién metes a tu casa. ¿Tienes que fijarte con quién andas? ¿Tienes que fijarte quién subes en el carro? ¿Tienes que fijarte con quién caminas? ¿Hola? ¿Hola? Hay muchos ambalados que están disfrazados y disfrazadas. ¿Hola? Están molestos. Como que no me gustó. Cuando te digan algo el pastor, inmediatamente cállale a la boca y quítate de ahí. Porque después, cualquier zorra va a tumbar tu vida espiritual. Buenas tardes. Sí, señorita. Sí, señorita. Así como lo dice parte de Dios esto, alégale a Dios y dile a Dios. ¿Por qué me mandas a decir eso? Así dile a Dios en tu oración. Es mi deseo. ¿Really? Tienes que sentirlo. Tienes que vivirlo. Ya, tu feeling. Tienes que tener ese deseo. Es para todos. Dice el verso 9. Entonces, oramos a quién. No oigo. Y por causa de ellos, pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Escucha. Tú tienes que tener guardias en tu vida en el día y en el día. ¿Por qué laqueas la puerta en tu casa? Hay unos que no la laquean, ¿verdad? A veces, ¿quién se mete? Uno más joven que mi esposo. Whatever. ¿Amén? Pero, oramos a Dios para que el diablo se salga. Y deja de mortificarte por fulana, por sultano, por mangano. Preocúpate por tu cantón. Por tu persona. Por tu templo. Que no entren zorras o zorros. Que te destruyan. ¿Qué dura es la palabra? Sí, sí, es dura. Por eso estoy aquí. Si yo no la hubiera obedecido, tú hubieras seguido en la borrachera. Pero, ¿sabes por qué muchos no pueden cambiar? Porque todavía siguen allá. Es que, ora por mí, pastor. Ora por ti. ¿Quién te manda que te metas donde no debes? Es que el diablo, pastor, el diablo anda en China allá. O anda en la bojosa sonora de mi tierra ni está en tu casa. Tú eres compa de él. Claro que yo oro. Ahora tengo que orar por esta muchacha. Tiene muchos perjuicios. Quizás tú no tienes tantos, pero tú te los haces. Cada uno los acarriamos. Porque tenemos los portillos abiertos. Estos. Para oír lo que el diablo te dice. Pero cuando te habla Dios, ay, no, otra vez. Hazle que es un Dios porque te va a ir mal. Segundo punto, dice el verso 10. ¿Están conmigo? Bueno, este mensaje es tremendo para tu vida y para mi vida. No lo veas como común ni corriente porque a veces las zorras se pueden meter hasta en tu esposa o en tu esposo. No te confíes. A veces confiamos nosotros. Es que yo soy hija de Dios y Dios. Dios con nosotros que encontrar a nosotros. Sí, pero cuando estás con Dios puedes recitar ese versículo. Pero cuando estás lejos de Dios, olvídate. El diablo se ríe en nosotros. Oye lo que está recitando lo que está o este loco mentiroso. ¿Sabes que el diablo te conoce? Y Dios también. Porque ¿cuánto tiempo anduvimos con el diablo? Casi la mitad de nuestra vida anduvimos con el diablo y ahora que somos cristianos o cristinos pensamos que el diablo no nos puede tocar. Ándale pues. ¿No te quieres ser como como aquel hombre que se metió con la Biblia con un león? No me hace nada de león, dijo. Con tu Biblia se lo tragó. El león también cree leer Biblia. A veces tocamos al Señor. Es que es que la hermana yo estoy tocando al Señor. Y eso es lo que tienes que decir ¿qué le estoy faltando a mi Señor yo? ¿En qué le estoy fallando? De nada te va a servir que te inquies tres horas a esos señores son Dios de todas las leyes de Dios. lo bajas a Dios y lo bajas y lo pones ahí a un lado de ti y después andas hablando tontería y media y nada te sirvió la oración ni los golpes de pecho yo pecador. ¿Te acuerdas cuando eres católico? Verso 10 punto número 2 dijo dice y dijo Judá mira escucha hay hermanitos y hermanitas que te la semana pasada ¿de qué hablé? Pues sabe ni me acuerdo pastor ¿de qué hablé la semana pasada? ¿siguro a mí? ¿siguro a mí? ¿tú crees que me meto tres horas estudiando para que no sepas ni el tema de la semana pasada? es mi deseo y somos somos cristianos y somos mentiros no, no ¿no dice el canto ¿cuál fue el tema tú Javi? anda buscando imagínate ¿ah? fíjate lo que dice un cristianito o una cristianita que anda débil puede ser débil a la otra y la otra hace débil a la otra y el otro puede ser débil al otro buenas tardes dice el verso 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores sean que y el escombro es mucho y no podemos edificar ¿qué? el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los ¿sabes que el diablo escucha bien quiere matar a tus hijos? ¿no lo crees? ojalá y no te pase eso yo he mirado cristianos de la iglesia donde yo vengo que hemos ido a enterrar a sus hijos a sus esposas de muchos y a los esposos de muchos pero hay cristianos que están se ven sharp pero cuando viene la la obra allá están sentados ahí échale pues compa háblale dime yo veo en muchas iglesias que los jueves o los domingos todos llevan su papel para apuntar lo que no capté aquí lo captaré en mi casa para que no estés ocioso ociosa jugando con tu facebook amén y es fácil ore por mi como voy a orar por ti no pierdas tiempo deja ese mugrero de teléfono y ponte a leer la biblia buenas tardes como vas a crecer si no vienes ni a los a los servicios tú no vienes para mí vienes para ti hoy tenemos servicio a las 5 allá ay es que no hablo inglés que te importa nada más mueve los labios cuando estés leyendo la biblia o puedes decir padre nuestro vos bajas va a haber comida ahorita saliendo a las 12 jolatón que corre con esta cosa y que bueno estamos en una iglesia que nos ayuda bien amén pero esto requiere fuerzas no creas que a mí me ha venido todo esto no por mí Dios me lo ha mandado escucha bien no me ha caído de la noche a la mañana aquí han pasado un montón de mugrosos que han pecado y se han ido enojados con el pastor estás entendiendo entiende no es que el pastor que bueno que ayer gracia en el pastor dan la vio y por eso gracias tú también estás siendo feliz aquí por esa gracia Dios nos ha hecho este templo no porque yo soy guapo o esto eso déjelo para mí para mi esposa pero hay trabajo que hacer no te sabes que a mí me me enfada me cae mal me repugna no sé cómo decirle a la gente que se emociona un rato nomás y cuando predican oh no este Dios es omnipotente creador del cielo y de la tierra hermanos míos me han costado lágrimas lágrimas estar aquí a ti no think about it ha costado lágrimas headaches dolores de cabeza que a ti te vale yo veo gente que está no tengas miedo apenas vamos empezando la guerra apenas va empezando hello por ejemplo los que tienen babies que ya empezó a manejar ya empezó la guerra si porque va a haber choques va a querer carro nuevo y van creciendo los morros quieren ir a una escuela buena buenas tardes vamos a brincar vamos a brincar el verso 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales al resto del pueblo no que no temáis delante de ellos acordados del señor grande y temible y pelea por vosotros hermanos por vosotros por vuestros hijos y por vuestras ¿qué? hijas por vuestras viejas no no dice viejas no dice mujeres pelea por las por las mujeres yo pensé que nomás por nosotros y por vuestras casas ¿qué más quieres? pelea por tu casa por tu cantón porque cuando tenemos salud y tenemos trabajo nos vale Dios al rato I'll see you later Lord thank you for my job que va a haber servicio vamos el otro domingo cuidado no despreseis las profecías eso es despreciar las los mensajes aló pastor estoy diciéndolo por todos porque a veces nos acomodamos muy cómodos aló el presidente no le tenía miedo a la pandemia ahora hasta yo le tengo temor ¿sabes que sí da? estaba mirando una entrevista que tuvieron allá de México ahora el sida se anda levantando de vuelta muchas mujeres prostitutas tienen sida mueren medio millón de gente por eso mugrero de enfermedad pues yo no ando de traviesa en una transfusión de sangre que vayas al hospital te pueden pegar y si tienen gente viejita como yo que ya les trastorna la mente y te cambia la sangre o te pone cuidado no escupas para arriba porque no sabes lo que te viene mañana no creas que puede ser bueno ahí te lo dejo en tus manos verso 15 y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que escucha bien cuando tu enemigo entiende lo que estás oyendo ahorita él huye de ti tiembla al diablo pero nosotros temblamos un lado de él más a gusto dice habíamos entendido que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos ¿a dónde? al mudo al muro cada uno a su tarea es posible que la semana que entra vamos a salir a tocar puertas ya hacia un lado no estorbes aquí no vengas a vacilar no te quiero ver aquí pues vine nomás a ver no vengas a eso no me estorbes a mí no estorbes al Señor ven si vas a trabajar yo no estoy corriendo a nadie digo que vamos a salir a tocar puertas amén y cuando ellos oyen eso tiemblan pero cuando te ven una cristiana débil un cristiano débil luchón I got you baby aquí te tengo te dicen dice el verso 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en donde en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos y arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de quien verso 17 y los que edificaban el muro los que agarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada yo el cemento porque hermanos el muro lo quemaron lo tumbaron en una guerra tu casa a veces va a ser tumbada pero si Dios y tú no la edifican ahí se van a quedar las zorras y todo lo que tú creas cochinadas se van a meter a tus hijos no yo no creo porque son mis hijos están en la iglesia cuidado yo he mirado hijos de cristianos que ahora andan fumando mota ¿qué quiere decir marihuana? hijos de cristianos que ahora andan con aretes hijos de cristianos que ahora andan drogadictos padres de cristianos que ahora andan en el mundo ¿te puede llegar a ti? aunque no lo creas ¿verdad? ¿está bueno esto? y más si eres débil más si eres si tienes miedo más si no agarras y me tengo que levantar ellos estaban estaban peleando con una mano traían el saco de cemento y con la otra estaban los enemigos pero a veces tú traes en esta mano tu celular y en la otra quien sabe que traerás en lugar en lugar de tener la biblia ahí yo quiero un carro nuevo ¿por qué lo quieres si no lo vas a poder pagar después? ¿por qué no pides una buena biblia? ¿aló? si es que cuando no tenemos y tenemos poquito loco nos queremos volver ¿verdad que sí? amén dígame tienes que estar constante con el saco de cemento aquí peleando peleando porque tus hijos ya en tu casa hay hoyos donde se meten el diablo y tú dejas a tus hijos y les das quebrada ah pues es que tengo que darle chance porque me miró así la otra vez no no lo hagas es que me miró borracho pues ¿qué tienes que hacer? tú sabes lo que tienes que hacer pero a veces como nos ven a hacer cosas malas dejamos que ellos también le damos libertad de que ellos es que mi hijo miró muchas cosas malas en mí pues por eso debes de arrepentirte y hacer las cosas mejor y levantarte si toda la iglesia nos levantáramos tuviera que tener en el gimnasio el servicio yo o allá en la grande porque no cumpliéramos y sabes que ahora con la pandemia Dios ha limpiado las iglesias a uno les ha dado y a otros no pregunta ¿por qué me dio? no no pregunta ¿por qué a ti si te dio? ¿has arreglado algo Dios ahora que te enfermaste o etcétera etcétera? ¿tú has arreglado algo para la honra y gloria de Dios buenas tardes o estás descomponiendo lo lo que ya está arreglado ¿aló? ya llegamos esta es palabra de Dios tú tienes que hacerle caso a Dios ya antes que ya antes que estos tuvieron que decir si no agarro el saco de cemento aquí y no peleo esos nos van a matar y se van a burlar de nosotros y déjame decirte una cosa si tú tiras la toalla es que el pastor me tiró no yo no soy es Dios que cree que está mirando algo en ti que está haciendo algo mal que tú crees que esté bien arréglalo o lo va a arreglar él buenas tardes no oigo amenes si no lo arreglas lo va a arreglar él mis hijos sabían cuando yo cuando yo estaba enojado de verdad yo nunca les pegué a mis hijos ahí está mi hija que les puede decir lo único que le di fue una patada una vez nunca se le olvida pero nunca les pegué pero les cuando me miraban enojado los castigaba les dolía más y a ti te debe doler más cuando Dios te castiga lo vuelvo a decir porque no digo amenes cuando Dios te castiga tienes que aprender de ese ¿por qué me llegó a mí? ¿por qué no? ¿qué estoy diciendo mal? no arregle nada pues dice Dios ahí te va otra cosa te no vuelve a arreglar ahí te va otra y si no le haces caso te dice let's go home you're not good for nothing hermano esto es un gozo tener la vida y estar vivos what else you want aló dígame ¿qué más queremos? tenemos todo pastor ¿por qué no está diciendo por todos? porque todos la regamos ¿o no? esta cochinada yo no sé para qué la puso Dios a veces porque ay caray cómo se mueve y más cuando tú andas con gente que ni viene a la iglesia y traes toda esa porquería por acá y fermentas la gente aló ya termino con esto dice el verso 18 dice porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaba y el otro tocaba y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí está hablando el pastor de ellos no te alejes de tu pastor nunca de los nunca me alejé de mis pastores escuchen bien nunca y yo los miré hacer unos errores tremendos hermanos fueron a hablar con mi pastor y tuvieron que pagar el precio yo les dije no hablen con él déjenlo él va a pagar no es que tú estás con él porque no y sabes qué ni en la iglesia están esos no están en la iglesia porque atacaron al pastor y la biblia dice obedecer a quien te cae mal no le vas a ver tú también a veces me caes mal para que aprendas sí porque a veces tú también haces cosas malas y te las dejo pasar porque eres mi hermano porque también Dios me deja pasar cosas a mí aló buenas tardes estamos hablando la neta ¿verdad? como dice tu pastor parada estamos hablando la neta y dices ah Simón estoy hablando la verdad ¿no crees que también a veces el pastor quisiera fusilarlo pero yo no soy nadie yo no soy Dios me tengo que aguantar y tú debes de orar por tu pastor ahí el pastor de ellos era enemías y oró yo estoy orando por tu hogar para que tu hogar no sea destruido pero no seas ingrato o ingrata pon de tu parte para que Dios te bendiga ah es que no entiende inglés usted vengase pero si vas a entender como comerte lo que te vas a ah por eso no me voy a quedar a comer ve a comer no le hagas caso al diablo los versos que leímos dice el verso 19 y dije a los nobles y a los oficiales los nobles escucha bien los nobles son los que me ayudan creo yo que son nobles que a veces me ponen a las patadas amén los nobles son los que obedecen al pastor si pastor vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro mientras yo no te mande a vender droga no lo hagas pero si hay cosas ayer me dio gusto porque hermanas ustedes aquí ustedes allá todos andaban como en este pasaje un polvo de herón traía a Salvador allá con las hojas andaban cinco allá o cuatro y chavita le pisaba la bolsa y está pesado porque le hacía la bolsa chiquitita me daba gusto a mí porque yo anduve haciendo eso en mi iglesia yo soldé muchas cosas en mi iglesia no había una cosa que no me dijera el pastor rotado mira mi hijo sabes que esto en la tarde llegaba ya viviste lo hiciste a veces me salía del jale y yo del trabajo una hora para ir a hacer se están metiendo las gentes por aquí le iba y le soldaba unas barras y le llevaba mi máquina ¿cuánto es? no me importa nunca le corré amén todo lo que hagas tú en la iglesia es para Dios y dice el verso 19 y dije a los nobles y a los oficiales al resto del pueblo ustedes la obra es que y extensa y nosotros estamos que gacho ¿verdad? que me da coraje a veces te lo digo para que aprendas mirar a unos trabajar y a otros no en cualquier cosa al pastor porque no digo yo ¿por qué no tienen ese deseo? no lo digo por usted hermana yo sé que no no hay una cosa que no le pida la hermana Peña de veras que no la haga no más falta que me haga el bosquejo a veces no es cierto pero no hay una cosa que tienen 16 años 17 años aquí conmigo nosotros y no hay una cosa que no se la pida que no la haga pero por ellos porque todas las lloronas pecadoras vienen a hablar con ellas no es que viente que el pastor le digo no les haga caso a esas locas déjelas que se vayan al diablo y otros porque Frank es el encargado de los varones también le han llegado bastantes y le digo en consejería a los dos les he dicho juntos en mi oficina no les hagan caso y sabes que han llegado conmigo también a quererme decir ¿ya oraste antes de hablar de eso de mí? no de mí o del hermano no lárgate y vete a orar y fíjate si tú andas haciendo cosas peores los chismosos y las chismosas me caen mal a mí ¿se oyeron? ay es que la fulana usted haga lo que tiene que usted hacer y la fulana a lo mejor ni salva eso no salvo el deje lo que haga lo que él tiene que hacer pero ¿por qué no le exige? porque ya se la dejé o se lo dejé en las manos de Dios y eso es feo cuando un pastor ya dice ahí te dejo y cuando empieza a trabajar Dios en tu vida cuidado tú ya estás bien mira cuando Dios empieza a te hablar hay veces que no para hasta que te y te quejón verso 20 dice en lugar todos juntos el verso 20 ¿quién? ¿quién está luchando por nosotros? Dios peleará por nosotros no lo más te graves hermano ¿sabes por qué tienes ansiedades y por qué todas esas cosas? porque no te has acostumbrado a que Dios pelee por ti punto ¿sabes por qué tienes arrogancia y que no y que esto y que el otro y que para acá bla 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 porque todavía estás batallando con tu vida deja que Dios pelee por ti yo he mirado cuando Dios derrota a la gente que me ha querido hacer daño me dan lástima ahorita estoy llorando por un muchacho que está batallando con su vida ojalá y Dios lo levante deja que Dios pelee por ti no es que no es que a veces yo les tiro una curva así para ver que me tiran para atrás anda bien carnal este amigo aló a veces mi pastor me calaba de esa manera yo sabía que me estaba tirando una curva no pero que ya si yo había había hombres que alegaron con él que no están en los caminos de Dios es que yo tengo muchos años yo he mirado gente de 30 años que se han salido de las iglesias porque no aguantan prefieren su pecado prefieren estar mal así es el diablo o le haces caso a Dios a través del pastor lo que dice o agárrate con Dios salieron avantes porque Nehemias oró y Nehemias les digo vamos échenle para arriba y te digo oye get up levántate en el nombre de Cristo si estás apagada es que mi esposa o mi esposo está mal porque algo está mal en tu vida algo está mal es algo en ahí tiene que fix en ahora es algo en ahí y se han metido las zorras amén por eso tienes que pensar y decir que estamos haciendo mal hay chamaquitas que tienen un novio que no es de la iglesia en que va a parar si tienes tu hija o tu hijo que no anda con una niña o un niño de la iglesia en que crees que va a parar en bien I don't think so después empiezan los llantos y como decía el corrito 24 ya ni llorar es bueno menos cuando no hay esperanza verdad que si si se acuerdan de ese corrito ya ni llorar es bueno cuando se te iba a tu vieja de tu casa o el viejo recuerda hermana Carmen cuando le cantaba vamos a ponernos en pie señor todo gracias señor un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.